¡Sí! ¡Uy! ¡Accidente de Fernando! ¡Accidente de Fernando! ¡Qué pena! ¡Venía! ¡Oh! ¡Qué pena! Le he cruzado la línea meta cuando ha salido la bandera. ¡Guau! ¡Qué rabia! Lechier justo, ¿eh? ¡Qué rabia! ¡Qué pena! ¡Qué rabia! Me parece que ha sido la curva... Sí, ha sido... La once. Ah, qué pena porque el problema no es que Carlos... Sí, ha sido el final de recta trasera. Ha sido donde Hamilton también ha rozado esta mañana en la curva once. Sí, la frenada. Se habrá pasado un poco de frenada, ha bloqueado adelante y seguramente se ha ido ancho. Vamos a verlo. Es la frenada fuerte. ¿Dónde tú dices? Sí, ha bloqueado un pelín, se va ancho. Y no perdona el circuito. ¡Qué faena! ¡Buah! ¡I lost the hydraulics! ¡And I could not change gear! Mira, se ha quedado en cuarta. Sí, sí. Ah, vale, no ha podido reducir. Ha sido un problema hidráulico. No ha podido reducir marcha, por eso se ha pasado de frenada.